No me gusta que se me acerque un bicho raro Clint, ayúdame Hay una especie de orcos con pichos en la cabeza, tío Que son los punkarras de mordo ¿Cuántos pesan jugos? 8 gigas, 9 gigas ¿Qué clase eso es? Ay, no, 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 no No tenemos que viene yo, malo menos Eso Esta música es épica, eh Creo que este juego no es pa' mí, eh ¿Qué clase eso es? Una clase de gilipollas o algo de eso Porque no me centran a nada Mira, se me acercan Se me acercan, tío ¿Qué hago? Archie Archie Archie, ¿no? Archie A Con un nombre diferente, el Belford Acho, me van a matar, eh Tú que nivelleres, tío Ayer era Archie Aje Hoy es Archie A Es Archie A Y punto, tío Es que me parece que tengo que matar a alguien, ¿sabes? Pa' al bicho este feo, pa' poder pasar al burlao, tío Me estoy agobiando Toma, quita nada ¿Hay alguna manera de cubrirme? Chifre Chifre ¿Cómo? No, yo viniendo a Karun Me puedo subir a las casas Puedo correr Huye, cabrón No puedo huir Me ha matado No puedes huir No puedes huir ¿Cómo? ¿Cómo? Your last breath has covered you 292 segundos pa' respawner Que no, que le des, coño Le deja Fomear ahora Este es de Michelin No tienes ¿Eh? Mira que te lo he dicho Si tienes traya no le pegas Ay, me van a ayudar, me van a ayudar Me van a ayudar Ayúdenme 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 Ayúdenme, cabrones Hijo de puta No, no, la gente porque pase por al lado no significa que te va a ayudar, eh Yo tengo una misión del level Instrument Hija de puta, le ha dado un golpe y la ha matado Eh, yo quiero dar, yo quiero dar Al que le cuenta el bicho es el que le pega primero Ya, ya ha visto, ya O sea, instantáneamente Tú la pegas El bicho ya es tuyo Eso hacía, tu caballo está gordo, no te digo más, eh No das pena voy a tener que poner en el vídeo una canción de cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan, cha-chan Toma Tú pega, usa los combos de la habilidad ¿Qué combos? ¿Qué dices? No hay combos Es eso, pégale, pégale Toma ya No me lo ha dado No me lo ha dado porque Tú eres tonta, socia Tú eres tonta El sucio ya se está peleando Y está a nivel 5 Escupito este de los huevos que no me da la muerte, tío Porque le habrá pegado el primero y Que le he pegado yo Si la venía a mitad Está 100% seguro 100% grabado, tío A lo mejor no te tiene que... Ese bicho no te ha dado nada Sí, sí, es que tengo que matarle Un Kid Redname No, líder Te pone eso, ¿no? Ah, no, este es Fighter Es que los bichos van por clases de nombre Ya, ya Son de la misma familia Pero cada bicho luego tiene un... ¡Cupito! ¡Ah, me están curando, me están curando! Ahí te... Míralo Ahora, ahí, dale Toma ya, que me ha ayudado, que me ha ayudado Y ya está Hola Cupito, acabate de llevarte un oster Te tienes que aprender la palabra Necesitar en inglés I need I need ¡Yahoo! Madre mía, I need Need heal Need heal Need heal Need heal Need healer Need healer Need healer Need heal, dice Need heal, dice Le da la gracia, Cupito You're welcome, gracias, socio Yo, si me hago uno, se me agota Lo azul, ya no puedo correr, tío La azul es el mana La azul es el mana El mana no es un grupo de música Ya le he dicho que te invito Socio, te lo vuelve a repetir Tu caballo está gordo ¿Cómo se habla por micro, aquí? Bueno, si eso lo puede llamar No se puede Eso, eso es un jersey evolucionado Eso no es... Ala, otro montado sobre un jersey Sí, es un Gremlin ciclado, tío Venderá toda esa mierda ¿Eso es un escorpión mezclado con cerdo? ¿Eso es un... Un... Un escorpij? ¿Cómo se llama? Gigant poisionus escorpion Mira, chaval, no me acerco a ti Escorpión No te toco ni con un punterolás, eso Hacho, estoy... Estoy viendo unos bichos raros, tío Yo no quiero pasar por aquí Esto es como pasar por la zona gitano de mi barrio, ¿sabes? Tío, mira lo que asco, tío, que asco Pero no hay zombies, tío O sea, si no sé darle a la Q ¿Cómo voy a saber lo que coño es un strafe? O sea, a mí un strafe me suena un lazo Madre mía, tío Tienes la regla ¿Que no has jugado en mi vida un mierda memeo de esto? De hecho, es como el counter cuando haces strafe Igual, igual... ¿Qué? ¿Qué es un strafe? Estrafe ¿Qué es eso? Pues strafe left, strafe right Tú te has llegado a mover así el B y Z, hijo Pues dime que corras pa'l lado, loco No me digas strafe, que a mí se me suena una tela cara Se llama strafe